¿Qué son los proyectos? ¿Proyectos? Un montón, ya dijiste en tus palabras. Sí, hay algunos que ya venimos de trabajo de hace unos meses, que tiene el arquitecto Costa los planos para hacer las ampliaciones laterales acá, para no perder la figura arquitectónica del lugar, para hacer ingresos desde ambulancias o salir de abuelos desde los laterales, sino del ingreso principal, pues si no se mezcla todo el salón con la entrada y salida, no es una cosa prolija. También queremos hacer un zoom, y bueno, cancha de tejo, lo que venga, lo que propongan, nosotros siempre vamos para adelante. ¿La idea es ampliar la cantidad de camas, de cubos o eso por el momento no? Y por el momento no, porque ya es como que hasta donde llegamos, estaría el edificio ya completo con las 30 camas, de las cuales 28 están habitadas para PAMI. Habría que ir pensando en otra cosa, más a futuro. Bueno, sí, Javier lo dijo en su discurso, de pensar ya en un nuevo hogar. Otro hogar, pues esa es una de las posibilidades. Sí, este ya ha llegado. Hay que trabajar a estudiar. Javier, bueno, vaya elogio, te tiró Javier el intendente en su discurso, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento por las palabras, los halagos que ha hecho. La verdad que yo tengo una presión muy grande. Empecé con él y voy a terminar con él. Para mí me ha ayudado mucho. La verdad que no solo tengo palabras de agradecimiento, y voy a hacer lo mejor que pueda para representarlo y acompañarlo. Javier, vos nos decías que desde diciembre estabas trabajando, pero formalmente desde enero. Formalmente desde enero, sí. El primero de enero empecé formalmente, con, digamos, tuve potestad como para poder tomar decisiones. A partir de ahí empecé a trabajar, digamos, en lo que es en serio en el hogar. Bueno, ¿y con qué te encontraste? Sabemos que el hogar funciona muy bien, pero bueno, siempre cuando llega una mirada nueva. Funciona bien, había algunos inconvenientes que suceden en todos lados. La verdad que fui muy bien recibido, por las empleadas. La verdad que encontré un grupo humano muy bueno. Siempre cuando los grupos son grandes hay conflictos. La idea es tratar de solucionarlos, de llegar a un acuerdo. Hay cosas, como dice ella, para hacer hay mucho, para mejorar. Pero bueno, estamos en eso, estamos conociendo. La verdad que trabajar con abuelas es una mirada diferente. Viste, te recibís un afecto que es por nada, cambio de nada, viste. Eso te llena el corazón, viste, y te dan más ganas de seguir laburando. Silvia, en tus palabras hablaste del personal, del hogar como uno de los pilares o el pilar fundamental. El pilar, porque ellos son los que están a diario acá. Y la verdad que manejan muy bien la situación. Es una institución que vos no tenés que venir a decirle al empleado, mirá que a tal hora es la merienda, mirá que a tal hora es la cena, mirá que tenés que lavar la ropa. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Yo vengo desde la comisión anterior manejando personal desde el año 2013. Hago los horarios, me encargo de todo el personal. Entonces tengo un contacto más asiduo que por ahí el resto de los componentes de la comisión. Entonces las conozco a todas, las reto a todas, las felicito. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Pero bueno, con respecto a Javier, yo estoy contenta con la incorporación de Javier. Como lo dije, viste en el discurso, es un chico humilde. Y con la humildad es un valor tan grande que realmente no hay forma de llevarse mal con él. Es una persona muy tranquila, es honesta y nos vamos a trabajar muy bien. Sí, muy bien.